En esta nueva época de ejercicio democrático, el presidente propone y el Congreso dispone. Vicente Fox llegó a la presidencia de México directo de un lugar llamado allá en el Rancho Grande. En el caso mío, allá en el Rancho San Cristóbal, jugábamos a las canicas. Un rancherote inculto, atrabancado, orgulloso de su ignorancia. Fox es solamente la cabeza visible de una clase política que administra un sistema. Y ese es un sistema económico, político, social, profundamente depredador. No podemos fallar. Un país en el que cada vez haya más, menos pobres. Un país en el que cada vez haya más, menos pobres y menos pobres. Un país en el que cada vez haya más, menos pobres y menos pobres. De las estaciones nacionales. Cronco, crisis, popular revolts, y un nombre de líderes ruling la ciudad. Entre un instituto que se ha convertido de la Gobierno. No unoática volvía de la PAC UNO. Pero otras partes de la política se crearon. En los que el partido de la derecha y la política nacional de la izquierda, llamada PAN. Empezó a una plataforma humana y cristiana, la política de la economía neoliberal y encontró acolíte a las ciudades norteamericanas cerca de la frontera de Estados Unidos. El próximo presidente de la república será el licenciado Vicente Fox. Vicente Fox lo que representa es el momento más grave de caída de la expectativa de cambio del país. La votación que se llevó Vicente Fox era para que hubiera un primer gobierno de alternancia que reorientara la totalidad de las políticas. Vicente Fox es incapaz de eso. Pero Fox, en el imaginario de los medios de comunicación masiva, iba a ser quien pusiera fin a 70 años de partido de Estado. Y yo, decepción, Fox no era nada de eso, pues, no representaba ninguna transición, sino más bien una continuación de lo que venía dándose, con una característica personal de su manera de ser, que evidentemente resultó a veces trágico-cómico. Era tan importante el que ya no fuera el PRI, que se dio este fenómeno conocido en México como el del voto útil. Gente que aunque no creía en el PAN ni en Fox, pero no quería el regreso del PRI, se apostó a abrir la oportunidad de la alternancia. Para mí el problema es que la alternancia tenía como reto principal haber cambiado el régimen político. Haber exactamente avanzado en términos de la democratización, no del régimen PRI, sino del régimen político en su totalidad, y reconocer la agenda de la crisis de Estado, y ahí reconocer ya como particular la demanda de los pueblos indígenas, con los acuerdos y el proceso de San Andrés, para un proceso de transformación. Resultó ser un continuador de todas las políticas neoliberales y de la política de contrainsurgencia que había caracterizado a Cedillo. Fox clarísimamente marca la diversificación y multiplicación de conflictos políticos y sociales, y particularmente por la llegada, en condiciones favorables, de estos grandes proyectos neoliberales. Resulta que el sexenio de Fox es exactamente esta llegada de la lógica del capital transnacional a las zonas de recursos estratégicos y naturales. La impotencia y el miedo de ser desplazados de nuestras tierras de origen. El 22 de octubre nos tuvimos que reunir y decidir la forma en que íbamos a defenderla, ya que el gobierno a través de un decreto expropiatorio nos había prácticamente arrebatado la tierra supuestamente legalmente bajo ese decreto. Se busca un terreno en las afueras de la ciudad, en lo que es el lago de Texcoco, y con toda la trampa, en lugar de juego limpio y ver con las comunidades, etc., etc., se hace una maniobra para expropiar los terrenos y eso genera que las comunidades campesinas luchen por su tierra, por su territorio. El gobierno decía que iba a haber un cambio de vida y desde luego que sí lo iba a haber, pero no para los habitantes, ni para el pueblo, ni para las comunidades, ya que el arrebato era lo que más nos dolía porque ni siquiera era para el beneficio de nuestra patria, sino que era inversión económica de una economía internacional. Most of the construction of the airport was undertaken by OHL, a Spanish company. Highways, roads, the airport and major buildings have been granted to the same company during the last governments in Mexico. According to journalistic research, the late Mexican presidents are members of an important business group, Grupo Atlacomorco. The latest member in this group is Enrique Peña Nieto, a big supporter of the airport and current Mexican president. There was a negotiation where there were many businesses in the middle of the country, and where the legislators, in addition, organized and protested for the obvious fraud, the obvious fraud that was going to be able to pay at a very small hectare of crops, for example. Y en ese negocio también se han involucrado Vicente Fox y su familia. Popular pressure contained Fox's privatization plans, and all but one very important sector, transportation. Several Spanish companies acquired Grupo Aeroportuario del Pacífico, and plans continue to build a new airport near Mexico City. Finalmente se hace una lucha que a la fecha es emblemática de México, de movimientos que se ponen de pie para defenderse de estos grandes proyectos, a pesar de que el de Fox tenía mucha simpatía de posiga, hace falta otro aeropuerto en México, pero no así y no con esas trampas. De ahí surge ese acompañamiento de los trece pueblos, los cuales formamos un frente que se denominó Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. With Fox's first policies, Mexico lost its dream of transition. Neoliberal policies continue, and movements like that of Atenco show abandoned communities under attack from the political class. En cuanto a economía, indispensable hacer crecer la economía a una tasa del 7%. Indispensable generar un millón trescientos cincuenta mil empleos para que todos ustedes, los jóvenes que nos están viendo, tengan una oportunidad de salir adelante. Es realmente con Fox donde vemos claramente que la agenda neoliberal estaba ya trazada, que Fox no tenía la menor intención de recolocar ninguno de los factores básicos de este pacto. Prácticamente cualquier producto, todo está abierta la puerta para entrar al mercado mexicano y no hay monopolios, salvo los del Estado, que quisiéramos quitarlo, pero no se ha podido. State-run Petróleos Mexicanos, Pemex underwent constant criticism during the Fox administration. Documents provided by Pemex in response to requests for information show that during Fox's administration, over 5,000 workers were laid off to make room for high officials, many of them connected to Fox. Pemex's payroll increased by 268%. Also during this period, Pemex granted contracts through public and direct bids for a total of $5 million to Oceanographica S.A. owned by Fox's wife's children, while participation of foreign companies in Pemex's increased benefits continue to decrease. Pemex's debt grew by 120%, and according to several studies, Pemex was eroded to justify its privatization due to lack of efficiency. Vicente Fox followed a policy to control the media and benefit large corporations such as Televisa. Vicente Fox, que prometió la democratización del régimen de medios de comunicación en México al año y medio de haber llegado al poder, canceló y traicionó esa posibilidad, y de ahí Televisa se vuelvió cada vez más poderosa. El nuevo trato entre los medios y la sociedad, y los medios y el gobierno, requiere definitivamente de estos cambios al orden jurídico. El presidente Vicente Fox emite un decreto que modifica el reglamento a la Ley Federal de Radio y Televisión en donde les perdona a las televisoras y a los medios electrónicos un impuesto que en México existió desde 1969, que es el impuesto del 12.5%. Se ha elaborado un nuevo reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión. Este responde a los principios de libertad de expresión, derecho a la información y responsabilidad social. Ese impuesto se los quita. Eran los llamados tiempos fiscales, a los cuales tenía acceso el Estado mexicano por obligación, y eran equivalentes a un 12.5% del tiempo. Pero se los quita sin haber reformado lo demás. Es decir, no abrió la competencia, se cerró la posibilidad de una tercera, cuarta, brinda cadena, se definió un modelo de transición hacia el modelo digital muy beneficioso para Televisa. Se le regalaron y se le confirmaron a Televisa hasta el 2021 las concesiones de sus frecuencias de televisión abierta. La entonces primera dama, Marta Sagún, se vuelve la consentida de Televisa a cambio de millones, millones, millones de pesos. Mi decisión ha sido y será compartir el resto de mi vida al lado de Vicente Fox. Él ha dicho, cuando termine la presidencia de la República nos iremos a casa, al rancho San Cristóbal. Sé que él siempre tendrá esa necesidad de servir a los demás. Necesidad que yo comparto. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Vamos a dejarlo al tiempo. Alrededor de las 7 de la mañana, ocho floricultores ambulantes intentaron poner sus puestos en la banqueta del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, pero policías municipales lo impidieron. La gente se entera de lo que había ocurrido. Los medios de comunicación empiezan a hacer señalamientos de la forma disque agresiva e impertinente de parte de la gente del Frente de Pueblos al cerrar la carretera. Y se dan enfrentamientos con la fuerza pública en la carretera. Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están atacando a la policía. Y esto enardece y es cuando a un compañero lo toman las cámaras de esos medios de comunicación que utilizan para que impongan la paz social supuestamente. A un niño casi de 14 años a Javier Cortés lo asesinan un policía. Las imágenes que nosotros vimos o que los televidentes mexicanos vieron de lo sucedido en San Salvador Atenco fueron absolutamente censuradas, controladas. Nunca se vio la brutalidad policiaca. Siempre era la supuesta brutalidad de la gente que andaba con machetes. Y fue la construcción, la criminalización de un movimiento lo que forma parte del guión de Televisa. Pero no sacaron de manera honesta lo que sucedió en cada hogar. ¿Qué sucedió donde allanaron las viviendas? ¿Qué sucedió? No vieron la sangre que se regó por todo el pueblo. Se vieron unas imágenes del centro. Pero lo que se regó en nuestro pueblo, en esos hogares donde habían niños, donde habían mujeres, donde habían ancianos, no se supo. Es una represión en donde hubo violaciones a mujeres, cateos y anticonstitucionales, detenciones irregulares, torturas y ni siquiera hubo una cámara en Televisa para registrar, ya no digamos los hechos, sino la versión de las víctimas. Nadie puede usar como pretexto el agravio a sus intereses para cometer actos fuera de la ley. El compromiso de mi gobierno con las y los mexicanos es garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Hay voz para el poderoso, ¿sí? Ahí está la televisión para el poder, pero ¿qué pasa para el pueblo? Para el pueblo no hay nada. En la confrontación de la Atenca, 201 individuos fueron arrestados. 30 mujeres fueron asesinadas por la fuerza de policía. Dos personas murieron, entre ellas un niño 14-year-old por el pueblo shot by a police bullet. Hacemos un recuento de estos tres años y lo que ha sucedido expresado en indicadores, objetivos, reales, la mayor parte de ellos independientes. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso. Promises of a new country with improvements for the underserved never happened. According to the UN, over 50 million mexican people live in poverty and a situation aggravated for those who lived in rural areas. a revision of public funds found that gross national debt hit a record of 50 million dollars, an increase of 14%. El tiempo de Fox tenemos que decir que ya se volvió un tópico decirlo, es un tiempo perdido. Es un tiempo en el que se desaprovecha un capital democrático, un bono de confianza, donde no se da rumbo al país, donde no se aprovecha la oportunidad para avanzar en el sentido político, económico, social, para reforzar las libertades individuales. Yo diría que el arte del sistema ha sido dejar el juego libre a la dinámica económica, que esa la definan los poderosos y la dependencia con Estados Unidos. Pues podrá estar en crisis la nación y el Estado, pero el neoliberalismo en México no ha estado en crisis, al contrario, ha estado sin obstáculos políticos ni legislativos a favor de seguir incursionando en el mundo. Major companies like Cementos Mexicanos and Coca-Cola went under investigation for illegally funding Fox's campaign. During his administration, both benefited greatly. Congressmen from the opposition proved that licenses granted to Coca-Cola tripled under Fox, who used to run the company before he was elected. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Pues aquí estamos unas horas antes de la visita del señor presidente Bush. aquí precisamente en este lugar es donde vamos a sostener estas pláticas tan importantes que seguramente tendrán que ver con el futuro de nuestro país, con el futuro de los Estados Unidos, de Canadá y quizá hasta de América Latina. La política exterior mexicana con el panismo digamos fue una especie de salida del clóset. A Venezuela que sigue facilitando el tráfico de drogas, tal parece que hay una asociación entre Hugo Chávez y el tema de los carteles y la droga y eso es lo que pasa cuando perdemos la brújula democrática como es el caso de Hugo Chávez que ha perdido hasta la cabeza ya a estas alturas Fox Calderón son como ya el descaro total, el abierto la abierta injerencia el abierto colaboracionismo del gobierno con Estados Unidos. Resulta que iba a haber una reunión donde venía Fidel esta reunión iba a tener lugar con la presencia del presidente de los Estados Unidos Fox obediente de sus patrones le llama a Fidel sin tomar en cuenta el tipo y la calidad del personaje que es Fidel. a ver déjame hacerte una propuesta que puedas venir el jueves que participes en la sesión y hagas tu presentación después tenemos un almuerzo inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación digamos ya regresaras y así a la isla de Cuba no bueno a donde a la isla de Cuba o a donde tú gustaras o sorpresa los cubanos habían grabado la conversación y la dieron a conocer íntegra de tal manera que Fox quedó en el ridículo más espantoso es decir en términos mexicanos lo habían chamaqueado Neoliberal Policies continue and social movements against neoliberalism are dealt with roughly Rural leaders are incarcerated without due process and receive excessive sentences often longer than those applied to drug dealers Violations of human rights are notorious always against the weakest emprendimos una lucha para enfrentar al gobierno para preguntarle el por qué había decidido tomar estas tierras puesto que no le no le pertenecían y no le pertenecen mi caso pues nos nos ponen ahí 112 años 67 y 45 y nos acusan de secuestro de robo de ataques a las vías de comunicación el primero de julio del 2010 es cuando nos liberan gracias a la a la unidad y a la solidaridad no solo nacional sino internacional se logra la libertad de los 12 compañeros que estábamos presos no creemos en estos sistemas en que están de lado y a modo de los que tienen el poder económico y político en nuestro país las instituciones están secuestradas por los que por los que tienen el poder un país en el que cada vez haya más menos pobres el tiempo de Fox es lamentable constituye una regresión una falta de oficio y que también nos sirve para entender cómo es que llegamos a la situación en que ahora se encuentra el país de oficio Enrique Peña Nieto Vincente Fox left behind a Mexico with extensive poverty, growing iniquities, and the rural population has suffered the most. Demonstrations have continued and youth have taken to the streets to change the fate of Mexico and give it social meaning with the people as true protagonists of history, and the national agenda is not designed by the rich and the media. The New York Times 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 Gracias por ver el video.